Para este sábado 25 de enero se realizará la primera jornada de vacunación nacional. En Buga, la Administración Municipal ha dispuesto de varios puntos donde se realizará la jornada. Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde se estará realizando la Jornada Nacional de Vacunación, actividad de salud que estará dirigida a toda la población, donde se aplicarán biológicos contra la influenza y esquemas de vacunación a niños de 0 a 5 años. Los puntos dispuestos por la Alcaldía de la Ciudad Señora para esta jornada son Entrada Hospital Divino Niño, Barrio Uninorte, Parque Santa Bárbara, Centro de Salud La Habana y la IPS Sinergia UBA.